el apocalipsis ha sido relevante hoy 50 años atrás 100 años atrás 500 años atrás 2000 años atrás no solamente nos habla del futuro sino que le habla a una iglesia por eso tenemos las 7 cartas a las 7 iglesias del apocalipsis donde les habla de lo que están pasando en su momento y esa misma palabra está hablando el día de hoy a nosotros este día vamos a ver el último artículo de la revista de reseña bíblica que ha tomado por tema la biblia y la guerra y ahora vamos a ver su último su último artículo el apocalipsis llamados a luchar que es el último capítulo principal de la revista número 118 número 2 de reseña bíblica así que los quiero dar gracias también a todos aquellos que me han acompañado en estos artículos de esta revista de esta edición de la revista y hemos estudiado acerca de la biblia y la guerra así que los invito que si quieren ver acerca de qué dice la biblia sobre la guerra les invito a ver los anteriores capítulos de esto los anteriores videos de esta serie como también les invito a ver todos los otros videos que hemos hecho que he hecho aquí para su para su consumir para que puedan consumir y puedan aprender junto conmigo lo que es los temas que en esta revista van así que les invito a quedarse a ver este último artículo y lo vamos a leer juntos pues aquí ya está el artículo vamos a ir ya rápido leyéndolo el apocalipsis llamados a luchar llamados a vencer y este artículo está escrito por Lourdes García Ureña de que es del Instituto de Humanidades Ángel Ayala Universidad de San Pablo CEU bueno dice así vivimos hoy en un momento de la historia presidido por fuertes contrastes el desarrollo de las nuevas tecnologías ha facilitado la comunicación y el desarrollo científico aportando exactitud y seguridad al día a día sin embargo al mismo tiempo acacen fenómenos que el hombre a pesar de que en ocasiones puede preverlos no es capaz de dominarlos y provocan daños irreparables en las personas y en la naturaleza mostrando una vez más la impotencia del hombre como los recientes terremotos de Siria y Turquía o la COVID-19 también la ciencia ha avanzado notablemente en campos relacionados con el origen de la vida y su cuidado pero como contraste la vida se banaliza ha perdido su carácter sagrado y se ha convertido en un objeto de consumo más se decide que vida merece ser vivida y cual no frente a la ciencia de la vida la sociedad vive inmensa inmersa en una cultura contraria la cultura de la muerte todo ello ha llegado a retomar el libro de Apocalipsis viendo un paralelismo entre las visiones de Juan y lo que hoy se vive de manera que se anuncia el fin del mundo y el juicio final ¿es el mensaje del Apocalipsis? antes de responder a esa pregunta conviene profundizar en qué es el Apocalipsis aquí pueden ver el juicio final de Miguel Ángel la pintura que él hizo el Apocalipsis constituye el último libro de la Biblia concretamente el último libro del Nuevo Testamento mantiene algunos aspectos en común con los otros libros del Nuevo Testamento pero al mismo tiempo presenta notables diferencias de hecho coincide con los evangelios en la forma literaria adoptada una narración sin embargo el contenido es diferente los evangelios cuentan la vida de Jesús de Nazaret acercándose al género de lo que hoy se denomina biografía y esto es algo que como se llama que se está hablando mucho que los evangelios no solamente son una bios una biografía sino que también es un específico estilo de biografía y eso es algo que vale la pena tomar en cuenta en cambio el Apocalipsis se presenta como algo novedoso dar a conocer la revelación de Jesucristo una revelación con forma de carta imitando los corpos de cartas neotestamentarios por eso el Apocalipsis aquí se ve mejor esto del juicio final se ve mucho mejor para que usted lo aprecie el Apocalipsis comienza con un encabezamiento espistolar y Juan y Juan a las siete iglesias que está en Asia Apocalipsis 1.4 y concluye con un final también epistolar la gracia del Señor Jesús esté con todos el Apocalipsis fue el último libro de la Biblia que se escribió aunque su fecha de composición ha sido discutida hoy se entiende que a pesar se tiende a pensar que fue escrito en torno del año 95 después de Cristo durante el reino de Domiciano siguiendo el testimonio de Ireneo en lugar de la época de Nerón el autor se presenta como Juan el hombre el nombre de Juan tenía un fuerte eco a la comunidad cristiana porque así se llamaba el discípulo amado el autor del cuarto evangelio de hecho durante los primeros siglos autores como Justino siglo II Ireneo siglo II Clemente de Alejandría siglo II le atribuyeron a él su autoría en la misma línea se encuentran Orígenes siglo III Tertuliano siglo III Hipólito siglo III y Jerónimo siglo IV no obstante ya a finales del siglo II surgieron voces disonantes como la de Gallo y Diógenes de Alejandría siglo III todavía hoy se debate la cuestión entre dos exegetas dada la diferencia de estilo y lenguaje entre el cuarto evangelio y el apocalipsis y el recurso de la pseudonimia propio de la literatura apocalíptica o sea el pseudonimia es que como el libro de Noc el libro de Noc no lo escribió Noc pero alguien se tomó el nombre de Noc y escribió su nombre como autor se ha propuesto no solo Juan sino también un discípulo de la comunidad del apóstol o incluso un profeta más conectado con Pablo el apocalipsis es un libro difícil críptico que ha dado nombre a un tipo de literatura denominada apocalíptica siguiendo a John Collins que muy adelantadamente le estoy diciendo que voy a tener un unboxing del mejor libro de la apocalíptica escrito por este hombre es el mejor libro que está el mejor libro como introducción para la literatura apocalíptica así que ya me lo mandaron gracias a Carigma que me lo mandó y voy a hacer un unboxing en las próximas semanas siguiendo a John Collins es una literatura de revelación dotada de una estructura narrativa que da a conocer a un destinatario humano que da que da a conocer a un destinatario humano una sal que vamos a ver sal una salvación a través de un personaje de otro mundo oiga bien eso es lo que es el apocalipsis la literatura apocalíptica según Collins John Collins es una literatura de revelación dotada de una estructura narrativa que da a conocer a un destinatario humano una salvación a través de un personaje de otro mundo que es pues el apocalipsis definir el apocalipsis implica analizar por una parte la forma literaria y por otra el contenido que transmite en primer lugar se estudiará la forma literaria porque es clave para realizar una adecuada lectura del apocalipsis de manera que el lector esté en condiciones aquí estoy de establecer un acuerdo tácito entre el lector y la obra narrativa es decir un pacto de lectura y esto es bien importante esto es bien importante y le voy a decir por qué porque muchos de nosotros leemos la literatura profética del antiguo testamento como que si fuera literatura apocalíptica y en sí literatura apocalíptica está específicamente en Daniel y vemos un poco de literatura apocalíptica tachadas por decir así de literatura apocalíptica quizás en Ezequiel en Isaías o en Zacarías ahí os debemos literatura apocalíptica pero de ahí bueno se pueden decir otros profetas pero ahí donde principalmente se ve pero el libro apocalíptico del antiguo testamento es Daniel por excelencia así que y nosotros queremos leer los profetas como literatura apocalíptica y son dos géneros literarios diferentes y eso y eso es lo que vamos a entrar ahorita a hablar desde el punto de vista literario el apocalíptico es un relato que transmite lo que Juan vio y oyó es decir es el relato de las visiones y audiciones de Juan por eso se usan de forma repetiva las expresiones y vi y oí que se convierten en fórmulas a través de las cuales el narrador Juan intenta que los destinatarios del escrito ven vean y oigan por eso el relato es construido a través de descripciones que dan forma a las visiones como puede verse en la visión de Jesús resucitado y aquí sale Juan trípico de San Juan Bautista y San Juan Evangelista el segundo pilar del relato es la dramatización pues el estilo bueno el primer es como se llama es visiones y audiciones el segundo pilar del relato es la dramatización pues el estilo directo el diálogo permite escuchar el mensaje sin intermediarios como sucede en la teofanía donde se escucha la siguiente aclamación eres digno señor y Dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existían y fueron creadas Apocalipsis 4.11 junto a la dramatización se hace también presenta la melodía musical unas veces indirectamente como en la primera visión oí una voz como una trompeta Apocalipsis 1.10 y otras directamente entonadas por voces celestiales santo, santo, santo es el señor Dios todopoderoso Apocalipsis 4.8 la voz que oí era como del canto de citaristas que tañían sus citaras cantando un cántico nuevo capítulo 14 versículo 2 y 3 con o sin acompañamiento de instrumentos llevando las las citaras de Dios y cantaban el cántico de Moisés Apocalipsis 15.2 la trama narrativa está pues acompañada por una atmósfera musical que recrea la destrucción 18.22 o la victoria 19.67 el Apocalipsis fue escrito para ser leído en voz alta y esto es importantísimo ahora le estaba diciendo yo a alguien que esto de leer con leer solamente calladamente eso es algo moderno de ahí el texto da indicaciones de indicaciones de cómo llevar a cabo esa lectura distinguiendo entre el que dirige la lectura yo Juan y los que escuchan vosotros la comunidad que escucha Juan dice así Juan a las siete iglesias que están en Asia la gracia y la paz esté con vosotros de parte de aquel que es que era y que ha de venir de parte de los siete espíritus que están delante de su trono y de parte de Jesucristo el testigo fiel primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra dice comunidad al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho estirpe real sacerdotes para su Dios y Padre y a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos Amén Apocalipsis 1 versículos 5b al 6 Juan mirad viene rodeado de nubes y todos los ojos le verán incluso los que lo traspasaron y se levanta y se levanta lamentarán lamentarán por él todas las tribus de la tierra Apocalipsis 1 7 comunidad si amén responde 1 7 ve Juan yo soy el alfa y la omega dice el señor Dios aquel que es que era y que ha de venir el todo poroso Juan Apocalipsis 1 8 la lectura debía hacerse en un contexto particular como se deduce del propio texto la liturgia quizá en el siglo uno como las liturgias eran largas se leía el Apocalipsis en su totalidad durante la celebración de ahí que el inicio y al final del Apocalipsis estén enmarcados a su vez por dos diálogos litúrgicos el inicial Apocalipsis 1 capítulo 1 versículo 4 al 8 y el final Apocalipsis 22 del 17 al 26 el rasgo peculiar de la liturgia es que hace presente hoy un misterio que se celebra por tanto cada vez que se lee el Apocalipsis en el contexto de la liturgia o sea el culto el mensaje se actualiza aquí y ahora por lo que se refiere al contenido este es presentado en las dos primeras palabras que han dado lugar al título del libro revelación de Jesucristo Apocalipsis revelación no es sinónimo de destrucción ni de fin del mundo como hoy se piensa oigan bien una vez más Apocalipsis revelación no es sinónimo de destrucción ni de fin del mundo como ahora se piensa Apocalipsis significa quitar el velo demostrar lo que está oculto de manera que el libro se presenta como una revelación especial atribuida a Jesucristo la primera pregunta que surge es averiguar qué es lo que estaba escondido si se acaban de escribir los evangelios y las cartas que transmitían la predicación de Jesús que tenían que comunicar Jesucristo a la naciente comunidad juánica que no había dicho durante los tres años de vida pública la comunidad a la que Juan escribe estaba formada de por personas de diversas clases sociales que habían recibido el testimonio de Juan y de quienes habían sido testigos de la resurrección de Jesús Jesús que había muerto del modo más humillante e ignominioso en la cruz había resucitado estaba vivo para siempre Jesús había vencido a la muerte su mensaje constituía una revolución en todos los órdenes moral amados unos a otros como yo os amado Juan 1334 social no hay diferencia entre judío y griego ni entre esclavo y libre ni entre varón y mujer Gálatas 328 y religioso también os perdonará vuestro padre celestial Mateo 614 el mundo iba a cambiar pues Jesús era el señor de la historia sin embargo la realidad era bien distinta a las expectativas forjadas los emperadores se sucedían en el gobierno del imperio y su crueldad no menguaba Plinio el joven llama a Domiciano en efecto enorme bestia en Paniguer Traini 48 además se exigió el culto divino al emperador y quienes se oponían eran deportados o asesinados surgían problemas de dentro de las comunidades en algunas como Éfeso había decaído su fervor primitivo Apocalipsis 2 4 se habían introducido doctrinas perniciosas esparcidas por falsos profetas 2 6 y al versículo 15 los judíos mostraban su hostilidad 3 9 algunas iglesias como Esmina y Pérgamo habían sido perseguidas capítulo 2 versículo del 10 al 13 con otras palabras la comunidad a la que Juan se dirige tenía sobrados motivos para desanimarse y para perder la esperanza que nuevo mensaje transmite el Apocalipsis a esta comunidad que sufría y cuya esperanza estaba mermada revela que tendrá lugar el fin del mundo con con destrucción guerra peste hambre y la presencia de la bestia es una pregunta como algunos proponentes debemos estar atentos hoy a los signos de los tiempos la guerra de Ucrania la pandemia lluvia de barro terremotos para reconocer si se aproxima el fin porque se le han abierto los siete sellos o se ha tocado las trompetas produciendo incendios devastadores que reducen a la tierra cenizas Apocalipsis 8 7 contaminación de las aguas Apocalipsis capítulo 8 versículo 8 al 11 oscurocemento del sol y predominio de la penumbra Apocalipsis capítulo 8 versículo 12 enfermedades provocadas por agentes externos las langostas capítulo 9 versículo 3 al 6 y ataques infernales capítulo 9 versículo 15 y 19 todo eso ya ha pasado y estamos viviendo a las siete plagas con la enfermedad 16 2 la contaminación del mar provocando la muerte de los seres vivos 16 3 y de los ríos 16 4 la ausencia de la luz 16 10 también el ardor del sol capaz de abrazar a los hombres capítulo 16 8 tiene sentido que en eso consista la revelación necesita el ser humano ese mensaje para prepararse para prepararse para el fin para el final surge la fe del miedo es y es coherente la revelación del fin del mundo con el Dios misericordioso que revela Jesús en el evangelio con ese Dios que abraza al hijo prodigo no parece cuál es pues la revelación la clave de un relato sea un libro una película o una serie de siempre final al final explica la trama el apocalipsis termina con la visión de la nueva Jerusalén y aquí está la lectura de la apocalipsis 21 3 4 esta es la morada de Dios con los hombres habitará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios habitando realmente de medio de ellos será su Dios y enjugará toda lágrima de sus ojos no habrá ya muerte ni llanto ni lamento ni dolor porque todo lo anterior ya pasó el apocalipsis pues nos revela el juicio final que ya aparece en los evangelios Mateo 25 31 al 46 Juan 5 del 28 al 29 sino el sueño de Dios la felicidad del hombre para siempre por eso en el apocalipsis no predomina el lenguaje de la filiación sino el lenguaje esponsal se anuncian y se consuman las bodas del cordero apocalipsis 19 del versículo 7 en adelante Jesús es el esposo y cada persona la esposa el amor esponsal implica la donación la entrega desinteresada la búsqueda del bien pero a diferencia de la filiación conlleva la fusión del amor aquí pero a diferencia de la filiación conlleva la fusión del amor la muerte no es más que el tránsito la puerta de entrada a la celebración de la boda por tanto el sueño de Dios no se cumple en esta vida sino en la otra vamos a ver aquí de ahí deriva una consecuencia esencial Dios no va a transformar la tierra en paraíso no va a interferir en la intrincada vida de los hombres compuesta de continuos altibajos altibajos una veces una veces provocados por la propia persona por su limitación y su debilidad así el apocalipsis denuncia la pérdida del primer amor de la carta de Efesios del capítulo 2 versículo 1 al 7 la indiferencia ante el mal tanto en la carta de Pérgamo 2.14 como en la como en la de la teatira 2.20 la mediocridad en el comportamiento de las en la carta Sardes 3.2 y la tibieza de la carta de la odisea 3.15 otras veces los altibajos los provocan elementos externos así como el correr de la vida comenzarán a abrirse los sellos y con ellos se presentarán los cuatro jinetes del blanco de la salvación el rojo de la guerra el negro del hambre y el verde de la muerte el apocalipsis muestra que la presencia del caballo blanco no excluye a los otros tres todos recorren la tierra la pregunta es con cuál me alineo yo me alineo yo tras los caballos aparece el terremoto aparecerá un terremoto 6.8 la vida se revela así como el espacio enmarañado donde el mal siempre está al acecho ahora bien el mal no tiene la última palabra Dios es consciente de ello por eso en el apocalipsis el sufrimiento el mal la destrucción están controlados nada excede los límites de Dios eso explica el lenguaje de las medidas se abrazó la tercera parte de la tierra se abrazó la tercera parte de los árboles 8.7 y convirtió en sangre la tercera parte del mar 8.8 y se le dio poder para no matarlos sino para atomentarlos durante 5 meses capítulo 9.5 y se le dio poder a la bestia para actuar durante 42 meses 13.5 no obstante aunque el mal esté controlado como afrontar el mal esté controlado como afrontarlo que espera Dios del creyente cual es el mensaje del apocalipsis tolerar el mal para evitar que sea grave actuar como los demás para no ser enseñalado callar dejar pasar y esperar un cambio en el devenir de la historia no el apocalipsis transmite un mensaje radical llama a luchar y además a vencer en el combate un combate que no se entabla en un campo de batalla sino en el día a día como los miembros de las iglesias y esto es bien importante como algo que de día a día se va haciendo iglesias de cada uno en su puesto de trabajo en el lugar que ocupamos en la sociedad en nuestra familia en nuestra iglesia es ahí donde el señor pide que luchemos y luchando venzamos este mensaje entreteja el apocalipsis a través del lenguaje bélico este mensaje entreteja el apocalipsis a través del lenguaje bélico por eso casi desde el principio aparecen términos como luchar cinco veces y ahí están ustedes que están viendo el video ustedes van a poder ver los versículos que están ahí citándose combate hacer la guerra ejército vencer etcétera curiosamente el verbo vencer tiene como sujeto predominante los fieles de las siete iglesias ocho veces en la despedida espistolar de las cartas de la iglesia y ahí están las veces que se está procesando eso los seguidores del cordero dos veces 12, 11, 15, 2 y los ciudadanos de la Nueva Jerusalén 21, 7 solo estas son las personas que están hablando son unas son solo personajes solo en tres ocasiones vencer se refiere al cordero 5, 5, 6, 2 17, 14 y dos a los a los enemigos del cordero bueno ahí lo van a poner aquí a los enemigos del cordero el mensaje de Apocalipsis es claro el cordero ya ha vencido y por eso les dije que esto esto es relevante tanto en los tiempos de Jesús en los tiempos de la primera iglesia los primeros siglos las guerras mundiales y ahora y sus enemigos aunque ganen alguna batalla no ganarán la guerra pues acabarán arrojados al ajo de fuego y a sufre 20, 10 que es un es bien importante ese versículo Apocalipsis 20, 10 la victoria es pues una tarea que corresponde a los creyentes somos nosotros los llamados a vencer y hemos de lograrlo individualmente porque solo el que venza formará parte de la Nueva Jerusalén y así dice en Apocalipsis 21, 7 el que venza heredará estas cosas y yo seré para el Dios y él será para mi hijo y esto es bien tremendo porque esto es lo que está diciendo Jesús no está diciendo el que esté preestinado el que esté escogido no el que venza bueno y el otro van a decir que bueno el que está escogido va a vencer pero esa clase de teología no entra en el Apocalipsis eso es Paulino y aquí es donde tenemos que aprender a leer cada autor conforme lo que él está diciendo no conforme lo que nosotros queremos oír que está diciendo Apocalipsis porque Pablo no está hablando en Apocalipsis es Juan el Espíritu y Jesús mismo está hablando a través de una carta de Juan que es muy diferente de lo que el Apocalipsis está diciendo y que va a decir Norman usted lo que está haciendo es poniendo un autor contra otro no simplemente estoy tratando de respetar la revelación de Dios a cada uno ¿cómo vencer? si bien Pablo en sus cartas a los Efesios les anima a revestirse de la armadura de Dios que tiene como escudo la fe como yelmo la salvación y como espada el espíritu Efesios 6 16 al 18 el Apocalipsis quizá por las circunstancias que viven las iglesias de un paso más y da un paso más y describe las tres etapas del combate del creyente que culminará en victoria el arrepentimiento la resistencia y la perseverancia el arrepentimiento Jesús cuando escribe a las iglesias lo hace en tono personal conoce a cada uno y sabe sus logros pero también sus debilidades sus equivocaciones sus errores los fieles de las iglesias no son cristianos sin tancha sin tancha sino que todo lo contrario por eso Jesús les exhorta a arrepentirse recuerda por tanto en donde has caído y arrepéntete y practica las buenas obras de antes Apocalipsis 2 16 2 5 y al 16 3 3 al 19 y así están sus pasajes ante el mal cometido la solución no es ni el lamento ni la justificación aparándose en buenas intenciones sino que Jesús insta a reconocer la culpa pedir perdón y retomar el camino del bien es lo que yo he estado haciendo últimamente ustedes saben que he llamado a arrepentimiento a uno que a un apologista que le gusta que le tire las cartas o le gusta consultar él dice que que es conforme su lucha espiritual contra esas personas pero nosotros no tenemos que hacer nada de eso entonces lo importante es que reconocer la culpa pedir perdón y retomar el camino del bien eso es lo que yo he llamado a este personaje la resistencia Jesús denuncia en dos de las iglesias lo que hoy se conoce como con el nombre de buenísimo que la RAE define como actitud de quien ante los conflictos rebaja su gravedad cede con benevolencia o actúa con excesiva tolerancia de hecho Jesús tras elogiar a la iglesia le dice pero tengo algo contra ti que admites ahí a los a los que sostienen la doctrina de Balaam también tienes a los seguidores de la doctrina de Nicolaitas por tanto arrepiéntete lo mismo sucede con la iglesia de Teatira esta destaca porque sus últimas obras son mayores que las primeras a pesar de ello Jesús le recrimina tengo contra ti que toleras a esa mujer Isabel y yo creo que esto es bien es un mensaje muy por eso contemporáneo porque se fijan de lo que yo he tratado en este canal con respecto a quién es reformado y quién no es reformado y mi crítica ha sido de que han querido meter bajo un grupo de reformados lo han querido meter herejes como personas que consultan los espíritus antisemitas unitarios nestorianos adopcionistas de esas de esas clases de rejillas han tratado de meter entonces qué es lo que dice qué es lo que la palabra dice aquí que hay que arrepentirse de hacer tal cosa tengo contra ti que toleras a esa mujer Isabel Jesús valora sus buenas obras pero rechaza su buenísimo buenísimo de ahí el tengo contra ti el mensaje del apocalipsis es claro el cristiano no puede permanecer indiferente ante el mal no puede pactar con su banalización ha de reaccionar mostrando su disconformidad tanto de palabra como de obra y eso es lo que yo les dije a muchos que estuvieron junto con toda esta gente de este grupo La Reforma por eso le digo todo esto cuando uno está leyendo la Biblia y uno dice bueno esto es lo que dice la escritura y uno lo aplica al día de hoy muchos de estos personajes no entienden no se han leído la Biblia quizás y me critican o critican personas como yo donde dicen no es que estás en contra estás en lucha estás criticando a la gente no estoy simplemente siguiendo los parámetros que yo encuentro en la escritura y esto es bien importante que dice Jesús valora sus buenas obras pero rechaza su buenismo de ahí el tengo contra ti el mensaje de la Apocalipsis es claro el cristiano no puede permanecer indiferente ante el mal no puede pactar con su banalización ha de reaccionar mostrando su desconformidad tanto de palabra como de obra y eso es lo que muchos me decían ¿por qué me cuentas en medio de esta cosa? bueno obra hace conocer tu desconformidad y que te quieran poner en un grupo de personas que están dando herejías y no te gustes con ellos pero no son mis hermanos no momento la Biblia dice que esa gente no son hermanos pero en fin dice no puede formar parte de las filas y ha de evitar que el mal se extienda y que se normalice en la sociedad y eso es lo que estamos viendo nosotros desgraciadamente en este grupo de anticatólicos el catolicismo ellos tienen que responder por ellos pero yo estoy respondiendo por el lado protestante que soy yo una vez lo vuelvo a decir lo vuelvo a leer el cristiano no puede permanecer indiferente ante el mal no puede pactar con su banalización ha de reaccionar mostrando su disconformidad tanto de palabra como de obra tanto de palabra como de obra no puede formar parte de sus filas y ha de evitar que el mal se extienda y que se normalice en la sociedad y eso es lo que eso que ha pasado con esto lo que se trató de hacer con esto de lo reformado y ustedes pueden ver videos anteriores a esto donde van a entender que es lo que estoy hablando así que esta es la llave hermenótica que yo estoy usando para aplicar a nuestra gente pero ellos no ven así porque ellos no han leído el apocalipsis no han entendido el apocalipsis ojalá que vean este video y lleguen a esa conclusión solo así el cristiano obtiene la victoria y con ella el cielo el vencedor le daré del maná escondidos la perseverancia en el bien conserva lo que tienes para que nadie rebate tu corona apocalipsis 3.11 el apocalipsis no invita a realizar de vez en cuando una acción buena para tener la conciencia tranquila sino a perseverar en el bien resistiendo a la retribución capítulo 2 versículo 10 aburreciendo lo que Jesús aburrece capítulo 2 versículo 6 viviendo la pobreza en medio a la riqueza apocalipsis 2.9 practicando la caridad la fe y el servicio a la paciencia 2.25 manteniendo una vida limpia y honesta 3.5 y todo ello se con firmeza 2.25 sólo así se obtiene la victoria a pesar de que las circunstancias sean adversas o no se vea el fruto del bien realizado aquí hay que seguir adelante y una vez más la perseverancia uno tiene que perseverar uno tiene que evitar las cosas aquí lo vuelvo a leer aborreciendo lo que Jesús aborrece y Jesús aborrece echar cartas y por eso cuando yo le digo a esta persona bueno no dice yo no estoy haciendo nada malo y si ustedes ven los videos anteriores van a ver de qué persona estoy hablando Jesús aborrece eso porque él no porque sus líderes no estamos viendo prácticamente apostasía en medio de nuestras líneas el apocalipsis tomando lugar nosotros estamos muy afligidos por la guerra de Irán no por la guerra de Ucrania por la guerra de Israel con Hamas pero qué pasa con nuestro caminar cristiano lo estamos haciendo conclusión se puede pues concluir que el apocalipsis tiene hoy mucho que decirnos el mundo es el que es el mal está al acecho y se extiende con esa cultura de la muerte ahora bien no tiene la última palabra el mal el mal ya ha sido vencido y puede seguir siendo vencido en el combate diario de cada cristiano entabla con él a través de su arrepentimiento de su resistencia y de su perseverancia sólo así recibiremos recibiremos la corona de la victoria a la que somos llamados sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida apocalipsis 2 10 y de este modo haremos realidad el sueño de dios anunciado en el apocalipsis ahí está la bibliografía el el apocalipsis de san juan lectura teológica litúrgica verbo divino garcía oreña en duramanas color victory and destruction blood in the bíblico apocalipsis apocalipsis en colors and cultures interdisciplinary explorations bueno ahí dice y uvani apocalipsis una asamblea litúrgica interpreta la historia de verbo divino también entonces aquí tenemos ya concluimos con todo esto para que vean ustedes aquí parece que lo podemos ver sí aquí están los aquí están los capítulos por víctor pastor julian por cordo esteban gugalde por por francesca ramis por víctor pastor julian y por último por ana adriés uno dos tres cuatro cinco artículos en esta en esta revista y aquí hay más actualidades y cosas así que ya no nos no tenemos que verlo pero quisiera decir algo de que nosotros vuelvo a repetir que nosotros nos hemos encajado a ver el apocalipsis como algo que sólo va a pasar en el pasado en el futuro que si israel lo están atacando o si israel está atacando si las naciones están haciendo guerra hay que ir nación si hay un terremoto si hay un meteorito pero nos olvidamos que el apocalipsis está escrito para lo que nosotros como cristianos estamos luchando no solamente con nuestra carne sino con otras personas que que como acá como yo recalco y recalco y recalco y como hemos podido ver en el artículo también que tratan de introducir prácticas y enseñanzas creencias erróneas diabólicas a la iglesia y eso es parte de la lucha del apocalipsis que tenemos que luchar en contra de eso así que tenemos la promesa de que el señor va a vencer por eso tenemos que nosotros oponernos a todo esto tanto del mundo y como también viene disfrazado muchas veces como hemos visto que se creen profetas en apocalipsis y que se creen apóstoles y quieren introducir herejías quieren introducir tanto mala enseñanza como también un mal ejemplo de vivir cristiano así que yo le invito a que me dé un like a este video le invito a que también se suscriba a este canal y le invito también que vea las notas del video donde encontrarme puede apoyarme por medio de Paypal o por medio de Patreon o también por medio de haciéndose miembro de este canal por 5 10 o 15 dólares yo les invito también que puedan así hacerse miembros de este canal y puedan tener acceso antes del todo el resto lo que estoy haciendo es poniendo dos videos del libro Genesis y uno lo hago disponible para todos pero el otro que lo publico también está disponible está disponible solo para los miembros de este canal y después de una semana ya está libre para todos así que si usted no quiere esperar hágase miembro y también apoye este canal lo que hacemos ya para diciembre vamos a necesitar 700 dólares para este stringer y si usted le gustan estos videos por favor yo le invito a que me a que me ayude por Paypal o por Patreon para que así yo pueda pagar ese monto que son 750 si no me equivoco aquí en Australia claro en Estados Unidos sale más barato porque está en el dólar americano y eso como stranger dice que cobra pero aquí en Australia se me hacen 700 dólares así que le invito a que me ayude si usted le está gustando este contenido ayúdeme por medio de Paypal y así puedo juntar dinero y fácilmente pagar ya esto ya en diciembre no se olvide un like eso ayuda tanto para que el algoritmo entienda que a la gente le está gustando este contenido y lo ponga enfrente de las pantallas es un like suscríbase compacta si usted cree que hay gente que necesita oír esto hemos visto que el Propocalipsis está escrito para nosotros ahora no solamente hablando del futuro sino para nosotros así que yo le invito a que comparta este estudio y esté atento al nuevo estudio de esto que vamos a leer de reseña bíblica a los nuevos estudios que vamos a estar viendo que van a estar tratando con otro tema bíblico de diferentes personas que escriben diferentes personas de habla hispana que escriben y que son expertos en lo que escriben Dios les bendiga y hasta la próxima